Cucunone En mi canro amac En mi canro amac En mi canro amac Ay�undar merorna Eccucunone Ay Borrange Estu xeru amac Oja Aronit moda Ej, kukunone, volna'm do'ra, o dojceru ama, o da'š norit, vola. Muzika Ej, kukunone, volna'm do'ra, o dojceru ama, o da'š norit, vola. Ej, kukunone, volna'm do'ra, o dojceru ama, o da'š norit, vola. Ej, kukunone, volna'm do'ra, o dojceru ama, 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 o dojceru ama. Ej, kukunone, volna'm do'ra, o dojceru ama, 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 o dojceru ama. Ej, kukunone, volna'm do'ra, o dojceru ama, o dojceru ama, o dojceru ama. Ej, kukunone, volna'm do'ra, o dojceru ama, o dojceru ama, o dojceru ama. Ej, kukunone, volna'm do'ra, o dojceru ama. Ej, kukunone, volna'm do'ra, o dojceru ama, o dojceru ama, o dojceru ama. Ej, kukunone, volna'm do'ra, o dojceru ama, o dojceru ama. Ej, kukunone, volna'm do'ra, o dojceru ama. Ej, kukunone, volna'm dojceru ama. Ej, kukunone, volna'm dojceru ama. Ej, kukunone, volna'm dojceru ama. ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música